En el siguiente vídeo aprenderemos cómo entrar a la sala de Zoom. Iniciamos www.zoom.com. Nos registramos gratis. Si por algún motivo no les aparece la página en español, se van hasta el final y dice idioma y lo pueden cambiar a español o a inglés. Luego se van a registrar de forma gratuita y una vez se registren y estén en su cuenta, aquí dice entrar a una reunión. Ustedes van a entrar a una reunión y yo les voy a pasar un código. Ingresan el código, le dan entrar y les va a aparecer un cuadro verde. El mismo cuadro verde que me aparece a mí si yo fuera al anfitrión. Por ejemplo, les va a aparecer esto de acá, le dicen abrir. Cuando usted está inicialmente empezando, es la primera vez, les descarga la aplicación y fíjense, les va a aparecer este cuadro que está aquí. Ustedes tienen que darle donde dice Join with Computer Audio. Ahí ya están bajo el audio. Ya pueden escuchar y pueden ver si tienen problemas para escuchar o si tienen problemas para que el micrófono no le funcione, simplemente se van aquí y pueden seleccionar el micrófono o pueden seleccionar el speaker. La corneta que quieren que le suene si tienen algún Bluetooth. Ahí.